Armando Reina por la afirmativa. Andrea Taranjo por la afirmativa. Ana María Hernández a favor. Rubén Romo a favor. Isabel Ramírez Rodríguez a favor. Javier Hernández a favor. Julio Querno a favor. A favor de la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos. A favor. Que Castillo por esta ocasión lo austen. Rosario López en la sesión. Isila García en contra. Isabel García en contra. Isabel Ramírez a favor. Obrero Querno se apura en contra. Dondearán en obstancia. El parecer moderno por la afirmativa. A mí no hay niñas, abstención. Eglán de el agripe en contra. Procederán contra la agresa directiva. Mire a poner una más poca. La maternidad se ha deseado a una salida. Nosotros tenemos la presidenta que se hicieran 14 votos a favor de los niños. ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! Cinco votos en contra y cuanta atención en el documento de la Sáenz.